Juan Iván, es evidente que en México tenemos una crisis de representación. En un solo evento electoral, lo hemos comentado en este espacio, la ciudadanía construyó un nuevo partido hegemónico. En un solo evento electoral, que fue el primero de julio y en donde ahora tenemos una nueva mayoría. En esta dinámica política de espacios de representación en un proceso de transformación vertiginoso, ¿cómo se ubica la propuesta de ustedes electoralmente hablando? ¿En qué espacio están pensándolo? Nosotros estamos por arriba de izquierdas y de derechas, lo digo con toda claridad. Los aspectos ideológicos para nosotros no tienen sentido porque la sociedad puede ser profundamente guadalupana y al mismo tiempo profundamente social o puede ser personalmente neoliberal y tener una elección de diversidad sexual distinta y en la práctica económica estar totalmente apegado a un gobierno de derecha extrema. Entonces nosotros no queremos primero que haya seres humanos que entren a bloques ideológicos. Eso nos parece francamente rebasado. Nosotros queremos empezar a decir la verdad, nos decimos un partido identificado con la verdad. ¿Por qué se creó hegemonía con Morena? Porque el sistema estaba diseñado para eso, porque el PIB de manera muy inteligente fue moviendo los ángulos de los distritos para que siempre hubiera compensaciones electorales de determinada y nunca los distritos representaron, como en el resto del mundo democrático, realmente unidades culturales demográficas. Entonces nosotros decimos destruir los 200 diputados plurinominales, construir 500, el número en realidad son casi 600 distritos que tengan lógica cultural y económica para que el diputado se deba a lo que representa y obligar a los diputados a que consulten las decisiones, no al jefe del partido que los apuntó en la lista, sino a la gente que los eligió. Y que pase como pasa en Inglaterra, si el partido republicano vota contra lo que la gente quiere, pues el diputado se cambia de partido, porque lo que está haciendo es un ejercicio de representación. Y queremos renunciar al dinero público de los partidos, nos parece una desgracia. Primero, porque es falso. La gente dice, le dan mucho dinero a los partidos. En las campañas se gasta 20 o 30 veces más que lo que el INE le da a los partidos. Entonces ya es un artificio. Y segundo, que sobre la mesa se ponga que aquellos que quieran aportar su dinero al partido o como en la iglesia, como hemos hecho en las redes. Nosotros, y desde hace muchos años tenemos esta práctica, lo hacíamos en otras organizaciones que tú conociste, Alberto, pues pasamos botecito, ¿no? Nos autofinanciamos para hacer política porque la política no debe ser un negocio, ¿no? Entonces, en la parte del Senado hay que desaparecer esa cosa que llama lista nacional. ¿El Senado es la representación del Pacto Federal o no lo es? Y si lo es, preparémonos para que cuando se da a conocer la miscelánea fiscal, porque las redes lo van a permitir rápido, tengamos una presión separatista del norte. No es posible que estén restándole 180% del ingreso derivado para sustentar mecanismos de polarización descompensada. Entonces, tenemos que empezar a ver un México nuevo porque ya la información oculta no va a jalar mucho más tiempo. Oye, cu... Gracias. 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 Gracias.